Bueno, pues quiero darle mucho valor a este partido. No es fácil jugar aquí, no es fácil con el frío que estábamos pasando. Entrar y dar el máximo es complicado. Estoy contento porque por fin hemos salido bien al partido. Hemos salido muy concentradas, con buen parcial, que es algo que llevamos partido sin hacer bien en la salida del partido. El segundo cuarto, ellas han tenido un muy buen acierto y detalles nuestros. Entrar en bonus pronto de más pérdidas les ha hecho meterse en partido y estar ahí. Ya es un partido muy gualao y al final, bueno, pues yo creo que si esta segunda parte hubiéramos estado un poco más acertadas de tiro libre, que hemos fallado bastante, nos hubieran dado quizá más momentos de ventajas de 5 o 6 puntos que hubieran sido importantes para llegar al final. Hemos jugado bien los últimos minutos. Hemos hecho bien las saltaciones en defensa en pick and roll. Tienen jugadoras que están en un momento muy bueno como son Foban y Gala. La verdad que hay que decirlo y hay que resaltarlo. Y muchas veces lo que les he dicho a ella, ganar 3-5, ganar partidos, ganar seguidos, parece que estos partidos son más fáciles. Cuando tienes sensaciones un poquito más negativas, es más difícil sacar el partido. Por lo tanto yo le doy un valor doble por ser capaz de haber sacado el partido de hoy y por el esfuerzo que han hecho las jugadoras que estoy muy contento con ellas.